Conexión RCL, Católicos en Acción Desde 1989 funciona en Antímano, Caracas, un dispensario médico producto de la iniciativa y el esfuerzo de las exalumnas del Colegio San José de Tarbes para prestar asistencia a esa zona tan populosa de la región capital. Las hermanas del San José de Tarbes educaron en la responsabilidad social y el compromiso con el más necesitado y a eso responde esta obra. Surgimos como una iniciativa de María Cristina Arizmendi Diogeto que Dios la tenga en la gloria y un grupo de señoras de su generación y nosotros éramos muy jóvenes y en este momento pues al ellas desaparecer asumimos nosotros este compromiso. Yo participé primero como representante legal redactando los documentos pero en el 2005 estoy al frente del dispensario en la calle Real de Antímano número 1 en una adyacencia del Colegio de las Muma de San José de Tarbes del Colegio Refugio de la Infancia. Nuestro proyecto social tiene medicina interna, cardiología, exámenes preoperatorios, laboratorio clínico con toda la gama inmensa de exámenes clínicos. Tenemos ginecología, obstetricia, atención a la mujer prenatal o natal y también tenemos ahora los equipos para hacer los ecos mamarios y renales que es una adquisición prácticamente nueva que estamos comenzando. Una idea de la eficiencia del trabajo del laicado católico en esta zona es cuantificado de la siguiente manera. En lo que va del 2012, el laboratorio ha atendido a 4.346 personas, medicina interna 778 y ginecología a 302 mujeres de la comunidad. El dispensario de Antímano cuenta con diversos servicios en distintas especialidades. Este es un proyecto que está bajo la advocación de la Virgen María Auxiliadora y nuestro Señor y esta servidora cada vez que haya habido un conflicto, ha habido un momento de angustia, de preocupación económica o por cualquier razón de otro tipo, legales, etc. Pues confía en el Señor, en que los pobres son sus escogidos, sus favoritos y Él siempre nos abre el camino para que logremos el objetivo. Estamos felices porque hemos hecho una gran labor, un gran trabajo y la gente se siente muy vinculada, muy amada. Yo lo digo cada día que llego, me les acerco con muchísima emoción. Yo vivo muy lejos, yo vivo muy lejos. Y cuando voy por el camino digo, bueno, ya hasta aquí llegué, largo la toalla. Pero le quiero decir y quiero testimoniar que cuando yo los veo tan pobres, tan abandonados, tan desasistidos, tan olvidados, eso me da una energía para seguir adelante. Conexión RCL. Orgullosos de ser católicos.